Está amaneciendo, estamos llegando a Misol, se puede navegar toda la noche, contra viento. Hemos llegado a Tamulol, en Misol Island. Aquí se ven las formaciones, we see the formations, and the small resort. We've dropped a hundred meters of chain. ¡Suscríbete al canal! 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 We are trying to anchor in this small cone Wow look how deep it goes Ahí está la entrada de la cueva que vamos a llegar al centro de la tierra. Voy a poner la línea. 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 Voy a poner la línea.